En este vídeo voy a destruir por completo GTA V Forzando al juego a conseguir cosas imposibles Como hacer chocar al avión de la misión caída libre contra un muro O simplemente hacer que 15 ñeñes persigan y electrocuten a los protagonistas durante las cinemáticas Está bien, yo creo que podríamos empezar Spawneando así algunos objetos por la habitación, ¿no? De forma totalmente aleatoria Por ejemplo, una puerta Bueno, 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 la casa de Martín es un puto ovni Tiene un puto ovni ahí encima Mira el avión Creo que esto empieza cuanto menos interesante Vamos allá Me pregunto qué pasará si sigo a Trevor en lugar de ir a la misión, ¿no? Está acelerando, creo que se empieza a percatar de mi presencia Le empieza a molestar que le esté siguiendo Estará pensando, ¿qué hace este men? Este no era el plan Tenemos la misión de derribar un avión Y este pedazo de subnormal me está siguiendo con el coche para hacer un experimento para YouTube No se puede ser más retrasado Eso es lo que debes estar pensando A la mierda el Michael Conduce de una forma un tanto extraña Es que realmente hay un carril, pero él se comporta como si hubiera dos Pero al final respeta los semáforos O sea, no respeta los carriles, pero sí los semáforos Este Trevor está totalmente loco hasta para eso Vamos Trevor, haz algo interesante Haz algo, haz algo Me está mandando a tomar por culo Me está mandando bien a la pinche puta verga, ¿eh? ¿Creéis que si lo mato ahora fallará la misión? Porque realmente ya no importa, ¿no? El papel de Trevor O sea, no es como si fuera una misión en la que vamos juntos Realmente aquí ya Trevor no importa para nada Debería de fallar la misión Si yo le pongo un intermitente extra aquí Pues sí Pues sí, vaya sí Vale, le he hecho un pequeño cambio de ubicación A Trevor Ya aquí debería tener algunos problemas Para llegar a su destino Se está quejando de algo Seguramente de que lo he tirado a la piscina Pero bueno, a ver Con el calor que hace Debería de agradecérmelo Sácame del agua, puto Mikey Tranquilo, no es agua Es ácido ñeñático Disuelve humanos Ah, ¿eso lo explica todo? Mierda, no me acordaba de eso No me acordaba de que tenía esa mierda activada Ya está Uy, casi la vuelvo a liar Voy a quitarme eso Es muy peligroso Hostia, va perdiendo gas Va perdiendo gasolina Va perdiendo gasolina Hay que seguirlo Hay que seguirlo ¿Se quedará Trevor sin gasolina? Ahora es cuando hay que seguirlo O sea, si el coche Fuera conducido por un jugador Realmente se quedaría sin gasolina Y de hecho Sí El coche de Trevor se ha quedado sin O sea, se ha quedado destruido Porque iba pinchado el depósito Voy a hacer una última prueba Ya en esta parte Que es ponerle un C4 Joder, anda que también la puntería Vaya hombre, vaya Ahí Vale Voy a poner un C4 Y lo voy a explotar Cuando ya esté seguro De que ha despauneado Es decir, cuando yo ya sepa A ciencia cierta Que el vehículo de Trevor De por juego Debería de haber despauneado Y Trevor también Cuando esté lo suficientemente lejos Lo voy a explotar Y a ver si falla la misión En principio no C4 al despaunear Pues debería de Supongo caerse al suelo Que va a quedar flotando No estoy seguro Pero en cualquier caso No estará con Trevor Y en cualquier caso Pues no debería de matarle Vale, ya me está hablando Trevor Voy a explotárselo Se ha escuchado Lo he escuchado Pero bueno Trevor me está hablando Por teléfono Así que parece que todo está bien Nos vemos ahora Tráete los lenmes ¿Pero qué mierda? Si no ahora mismo Pues estaría cagando Posiblemente en mi muerto No me estaría diciendo Oye Mike Tengo una moto No sé qué No me estaría diciendo Mike me cago en tus muertos Me acabas de explotar Y tengo un brazo en China Y el otro en Liberty City ¿Qué coño has hecho? Te voy a reventar Literalmente estoy traduciendo Un poco lo que me está diciendo Ojo Si le doy a la cámara de creación Puedo salirme Pero sigo aquí A ver Y entonces Puedo hacerle cosas al avión Claro Por ejemplo Puedo congelarlo No se congela Puedo destruirlo No se destruye Puedo 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 No sé Apagarle el motor No se apaga No se apaga ¿Qué le hago? Le cambio el patrocinador Eso sí Eso sí ¡Eh! No tiene motor No sé si se estaba cayendo O sea Le hemos acercado demasiado al aeropuerto Es que claro Creo que le daba tiempo a aterrizar El hijo de puta Vale Voy a hacer una cosa Voy a poner Voy a ralentizar el tiempo Vale El avión está congelado Pero porque todo el juego está congelado Ahora podemos hacer cosas Vale Yo creo que Eso Eso le puede hacer daño Creo O sea En cuanto se reiniciara el juego Creo que se puede meter una buena leche ahí A ver Ojo Puedo moverme yo Ahora mismo No estoy moviéndome con la cámara de creación Estoy moviéndome con Michael En Noclip A ver Hostia Acabo de poner la furgoneta Encima del avión La furgoneta con el arma Encima del avión Está cayendo Está cayendo Mira, mira, mira Se está dando contra el avión Vale No sé qué va a pasar aquí Pero tengo ganas de verlo Vamos a probarlo Ahí vamos Vale La furgoneta se fue a tomar por culo El avión Ha traspasado Me lo esperaba Pero lo de Pero claro Michael está cayendo ahora Mira, mira, mira Michael Michael se acaba de reventar la cabeza Está el avión como Como Deformado Vale Ahora no veo nada Ahora No puedo ver Está todo muy cerca ¿Qué pasa? No veo nada Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado muchísimo Se ha bugueado Se bugueó muchísimo El avión se queda hecho una mierda Aunque lo traspase El avión Mira, mira Se queda hecho una auténtica mierda Yo creo que lo podemos deformar hasta más Vamos a ver qué pasa con este muro ahora Ahora debería de De hecho, bueno Debería de traspasarlo Imagino A ver qué ocurre Ahí va Creo que lo he puesto abajo Sí, lo he puesto abajo Me cago en todo Vale Estoy viendo que sí le hace daño Aunque lo traspasa Entonces voy a poner varios Porque igual así conseguimos Que se reviente ¿No? Ya pondría otro aquí Y por si acaso Otro por aquí Es que mira Se ha quedado hecho una mierda Está el motor Que es un ñotor en realidad Y está el morro Que es un ñorro Vale, vamos a darle Ahí vamos Vale, ha traspasado Ha traspasado Voy a avanzar rápido Porque si no lo pierdo Traspasa el siguiente Ese no le da Ese tampoco le va a dar Creo que lo único Que puede hacerle daño Son vehículos Vamos a poner vehículos Vale, os cuento un poco Sobre esta maravilla De la ingeniería Vamos Esto de aquí Son remolques Vale Ya no es un objeto Que va a traspasar Es un vehículo Con el que va a chocar Esto se considera Vehículo en el juego Y por lo tanto Va a chocar Va a colisionar Contra estos remolques Y estos remolques Pues se van a estampar Aquí atrás Que son remolques De tren Es decir Son vagones Y los vagones También están considerados Vehículos Por lo tanto Es posible Que tampoco los traspase Lo que está claro Es que esto de aquí No va a traspasar esto Y si esto Si el avión Empuja esto Va a chocar contra esto Y va a explotar De una forma Que si ya está deformado Después de salir de aquí No sé cómo va a estar Eh Supongo que estará en inmortal De hecho sí Está en invencible Se lo voy a quitar A ver si revienta De verdad A ver si puede explotar Luego he puesto aquí Unos amigas Vale Que son los barriles Esto Pero estos si son objetos Esto si lo pongo delante Si lo traspasaría Que ruido hace El puto avión Ay Dios mío Pues eso Los barriles si lo traspasaría Pero bueno Los he puesto alrededor Para que la expansión La onda expansiva Pues les haga explotar Y todo quiere más Espectacular Vamos a darle Vamos a darle A ver qué pasa A ver hasta dónde llega El piloto A ver hasta dónde llega La explosión Y a ver en qué acaba Todo esto Tres Dos Uno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Bueno Se fue Se fue a la mierda Se fue a la mierda Se fue a la mierda Y no falló la misión No falló la misión Me acabo de cargar el juego Se sigue escuchando el avión Y sigue el motor ardiendo Y todo Qué cojones Uy Espera Espera Paz Tranquilidad Vale Así suena Bastante menos O sea Está el avión aquí Todo hecho mierda El piloto Habrá muerto Imagino Hola Piloto Sí Está ahí muy muerto O sea Está Más muerto No puede estar De hecho Le puedo hasta disparar Y el motor sigue aquí Ardiendo Tiene la animación De que se está estrellando Me hace gracia Que sale aquí El punto y todo Como de Sigue al avión Pero creo Esto me acabo de quedar Aquí un poco O sea He jodido el juego De una forma Que bueno No voy a poder seguir Pues la verdad No sé qué hacer No sé Estoy por Creo que me voy a echar Una fotillo Luego cuando Rostar ve esto En el social club Dirá ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Denunciado Ahí está Mira Esta foto No la tiene nadie Nadie tiene esta foto Nadie El piloto No ¿Para qué voy a aterrizar En un aeródromo El cual está Aquí perfectamente Adaptado Y de hecho Aquella pista Le pillaba perfecto Para aterrizar No Mejor aterrizo En un campo De hortalizas En el norte De la ciudad Sí Será mucho mejor Mejor aterrizo En la granja De Manolo Para joderle el trigo Y que no pueda comer Este año Sí Mejor eso Mejor me estrello Ahí Tengo una pista Aquí No ¿Para qué? Tengo otra pista Allí No ¿Para qué? Dice No puedo estabilizarlo El tío va estabilizadísimo Va siguiendo hasta la carretera El cabrón ¿Una pista de aterrizaje? No No sé qué es eso Yo solo conozco La granja De Manolo El hortelano Vale Vamos a parar aquí El tiempo Porque ese avión Se va a estrellar aquí Voy a poner aquí Vosotros diréis ¿Qué vas a poner Para frenar el aterrizaje De este señor? Pues voy a tirar De recurso fácil La verdad De poca imaginación Voy a poner ñañes Muchos ñañes Además de esto Vosotros diréis ¿Has puesto algún método Para intentar Que el avión No se estrelle? Es decir Que no impacte Contra el suelo Y diré Sí Lo he puesto Y además es algo infalible Supongo que si habéis jugado Minecraft Sabréis que Tan solo Una gota de agua Un cubículo de agua Te salva De morir por caída Así que he puesto aquí Una botillita ¿Vale? De agua Y yo creo que con esto En cuanto el avión De ahí Pues ya No pasará nada Simplemente rebotará Y seguirá volando Tranquilamente Se irá por ahí 3 2 1 Ahí va Ahí viene Se va a estrellar Bueno se ha estrellado Mucho antes De hecho Los ñañes A tomar por culo todo Y ha muerto igualmente Le ha sudado la polla El agua Yo No tengo nada que decir Vale para la última parte De la misión Como estáis viendo He puesto algunos ñañes Que me disparan Con pistolas eléctricas Voy a intentar pillar el punto A ver si puedo Porque igual no me dejan Ni levantarme Como está pasando Pero que clase de paliza Es esta Por favor Déjenme Moverme ¿Vale? ¿Vale? No me lo puedo creer Tío Oye en serio Que mal día Michael Que mal día Para días Así es mejor no levantarse Ahí voy Ahí voy Me da tiempo Llego Ahí estoy muy cerca Está muy cerca Tan cerca Ya la voy tan lejos Tan cerca Ya la voy tan lejos Creo que Vale lo he pillado Lo he pillado Vale le quito el invencible No me disparan Vale no me disparan Porque estoy en este modo Ahí está Ahí está Ahí está Se vienen cositas Vale la skin de Trevor Está bugueada Tiene los pies De cuando está montado En el ñingosaurio Pero nos da igual Michael está Sufriendo mucho Está ahí tirado En plan Puta vida ¿Qué me está pasando? Y sigue hablando con Trevor Y Trevor está mirando A la pared Trevor está mirando a la pared Me encanta Me encanta Es la mejor cinemática Que he visto posiblemente En este juego Es posible que llegue a morir Me están dando muy fuerte Me están dando muy fuerte Míralo Está detrás de la puerta Y se abre la puerta sola No puede ser Y ahora Michael Claro Ahora Michael Debería de estar Metiéndose en el vehículo Se va a teletransportar Dentro Mira mira Está ahí reventado What Vale vale Se va solo Se va solo el coche ¿Está Michael dentro? Sí está ahí Oye Trevor ¿Qué quieres ahora Michael? Mike y cacho evolución Pica Si te ocurre alguna forma Más de romper esta misión Déjala en comentarios Y puede que le dedique Un short aparte Y recuerda seguirme Para más contenido